Con la entrega de la tajona, la mayordoma y el tradicional tope de toros, autoridades gubernamentales, locales, representantes de la Iglesia Católica y el Club Hípico de Ocotal inició este fin de semana la fiesta tradicional y patronal en honor a la Virgen de la Asunción. Fiestas tradicionales que las esperamos año con año para la recreación sana, saludable, tranquila, en concordia, en paz, en tranquilidad, pero también del rescate de nuestros valores, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de nuestra religiosidad. La tajona es un símbolo de imposición de orden en la plaza de ferias y taurinas y este año fue entregada por la comisionada general Raquel Valle, cojefa de la Policía Nacional de Nueva Segovia, a la alcaldesa Xiomara III. Porque además de ser la fiesta religiosa, es parte de la identidad, de la cultura, de nuestras tradiciones, de nuestro pueblo nicaragüense. El tope de toros consiste en exponer por las calles de la ciudad, bajo vigilancia de varios jinetes y el son de los chicheros, los toros que estarán sorteando en las fiestas taurinas que se realizarán en la barrera municipal. La seguridad ciudadana que brinda la Policía Nacional en las fiestas patronales de este año, las familias de Ocotal deben de sentirse seguras de andar en todas las actividades que tiene programada la alcaldía del municipio de Ocotal. La presencia policial es permanente. Las fiestas patronales y tradicionales en honor a la Virgen de la Asunción en Ocotal inician el 10 de agosto y finalizan el 18 del mismo mes, con el tradicional y gran desfile hípico, que este año será en honor a uno de sus miembros y presidente, Jaime Lobo. Van a haber muchas actividades más, ¿verdad? Esperándonos que todos montemos las fiestas de todos, las fiestas del pueblo. En Ocotal Nueva Segovia, Alina Lorío. ¡Suscríbete al canal!